México, la Suprema Corte de México concedió hoy un amparo para comprar o importar semilla de marihuana en beneficio de tres ciudadanos que ya tienen autorización legal para el uso lúdico de la droga, informó el máximo tribunal. Foto, F El amparo que les concedió previamente la justicia mexicana para el consumo de marihuana con fines lúdicos les permitían sembrar, cultivar, cosechar, preparar y transportar, pero no adquirir o importar la semilla, por lo que recurrieron a la SCJN, indicó la institución en un boletín. La segunda sala de la Corte modificó los efectos del amparo para incluir entre ellos la posibilidad de importar semillas de marihuana o comprarlas de sujetos que cuentan con permisos de la COFEPRIS. En su resolución, la Corte subrayó que todos los aspectos relativos a la regulación de la marihuana y sus derivados deben ser atendidos mediante el diseño de una política integral a cargo del poder legislativo. Marihuana, Foto, F En 2015, la SCJN declaró inconstitucional la prohibición absoluta del uso recreativo de la hierba recogida en la Ley General de Salud, al otorgar un primer amparo a favor de cuatro personas. En abril de 2018, la Corte otorgó el segundo amparo y en junio pasado concedió el tercero de los cinco que se requieren para crear jurisprudencia y fijar un criterio legal que permitiría legislar sobre el consumo de marihuana con fines lúdicos en el país, en esta nota, México Suprema Corte Marihuana Semilla Importar.